Hola! Muy rica, demasiado bueno Chao! Hola muchachos, como están? Bienvenidos a un video nuevo Hoy vamos a explorar, vamos a comprobar que tan cierto es el tema del perro con el chifa asia No se si habrán visto en las noticias, no se si llego internacionalmente esto Se le acusó al dueño de un chifa que es un restaurante de comida china Acá en Perú se les dice chifas Se le acusó de que estaba preparando sus platos con carne de perro Y esto porque encontraron un perro dentro de la movilidad que transportaba los alimentos que iban a ser cocinados al día siguiente Así que estamos ahorita en Mega Plaza Muy cerca de este chifa, así que vamos a ir a probar ¿A qué sabe esa carne? ¿Qué tal son sus platos? ¡Vamos! Bien, salimos de Mega Plaza a una cuadra, dos cuadras Me han dicho que está este chifa Que estuvo en el ojo de la tormenta por el problema del perrito Me han dicho que está terminando esta calle Vamos a ver si en realidad es perro Vamos a hablar de por qué es que pasó este problema con este chifa Y mejor vayamos de una vez que está aburrido Llegamos al chifa Asia Nos sorprende que estoy haciendo una fila para poder entrar En las noticias salió eso, ¿no? De que ahora se ha vuelto muy popular Porque se descubrió también que la carne no era de perro, era carne de res Estamos por entrar al chifa Soy el único en la fila de acá Mesa para uno, obviamente Vamos a continuar esperando Se nota que el negocio ha levantado Entré El chifa se ve bonito Así que vamos a ver qué pedimos Vamos a comprobar si la carne es de perro Así que vamos a ver la carne En otro video voy a hablar un poco de la comida china acá en Perú Que es bastante especial La calle Capón Donde está la comunidad china reunida Ahí están los mejores chifas de Lima Eso va a ser para otro episodio Donde vamos a explorar esa calle Y la gastronomía china aquí en Perú Mientras esperamos a que nos traigan los platos para probarlo El tema, ¿cómo surgió? Se registran las noticias De frente, sin asco pusieron Agreden al dueño de chifa porque cocina con perro ¿Por qué lanzaron la noticia así de frente? Ya acusándolo de que cocinaba con carne de perro Porque dentro de la camioneta Donde estaba la carne de res Para ser preparada También encontraron un perrito metido en un costal Este se embotinó Entró a pegarle a los dueños del chifa Rallaron su automóvil que estaba afuera Y en las noticias todos lo acusaban Las redes sociales extallaron Lo insultaban Habían temas xenofóbicos incluso No lo entiendo Semana después Se hicieron los análisis de la carne Que entre comillas era de perro Y entonces, ¿qué pasó? Se descubrió que era no Era carne de res Las explicaciones del dueño del chifa fue Fueron convincentes Él dijo Me regalaron un perrito Y para que no se asuste Lo pusimos en un costal Bueno, jamás pondría un perrito Dentro de un costal No entiendo por qué lo hizo Pero bueno, lo hizo Entonces Una vez demostrado Que no era carne de perro Muchos programas Muchos noticieros Muchos personajes conocidos Levantaron su voz Dijeron Disculpenos por favor Los dueños del restaurante son chinos No son peruanos Y los insultos que recibieron Fueron muy feos Y es algo que no se puede permitir Se le puede culpar a alguien Sin tener las pruebas suficientes Eso es algo muy feo El centro de Guantan tiene un relleno Que normalmente es carne de res Aquí está Este es el relleno Es muy rico Y en su visita acá a Perú Tienen que pasar definitivamente Por un chifán Les puede ir su sopa guantan O si les gustan las frituras Junto con lo dulce Guantan frito Y nunca olviden por favor Tomarlo junto con una inca cola Vamos a probar esta sopita tan rica Demasiado buena Ahora vamos a probar el guantan Acompañada de una salsa Es una salsa de tamarindo Le llaman Es rojita No soy muy fanático de los dulces Junto con las frituras Pero para que ustedes conozcan El chifa peruano Por fin llegó el plato que pedimos Pedimos carne con verduras Con arroz chaufa Y a eso hemos venido A probar la carne Que fue tan difamada Acá en este chifa Así que vamos Aquí está el trozo de carne Un miante No sé si logran verlo Muy buena Uno, suavecita Dos, te dan trozos regulares Que llenan Y tres, el sabor está espectacular Está muy bueno Si quieren saber cuán suave está la carne Vamos a hacer la prueba Ven, se partió con la cuchara Carne de buena calidad Y muy sabrosa Así que vamos a continuar comiendo Porque me muero de hambre Antes de continuar Y terminarme todos estos tres platos de acá Como ya les dije Sopa guantan tiene guantan Este es guantan de acá El mismo Pero frito Todos tienen relleno Este es dulce Tiene una salsa Bastante dulzona Que es de tamarindo Y el arroz chaufa Es arroz frito Con verduras chinas Siempre lo acompañan Los platos chinos con esto Es mi favorito el arroz Así que Voy a acabarme todos estos platos tan deliciosos que tengo acá Junto con Minka Kola Que quiero dedicarlo a los dueños de este chifa A todos los venezolanos A todos los chinos Y a toda la comunidad Las comunidades que viven aquí en Perú Ellos están fuera de su país Fuera de su patria Yo he vivido eso Y nunca me sentí discriminado Es momento de pensar un poquito En cómo Qué estamos haciendo Para poder ser mejores peruanos Mejores personas Mejores ciudadanos Recuerden Todos somos ciudadanos del mundo El mundo es uno solo No tiene barreras No tiene límites Los límites están aquí en el lamento No nos hagamos límites Porque todos somos hermanos Todos somos personas Y todos tenemos sentimientos He comido demasiado Me preparé exclusivamente hoy Sin tomar desayuno Son las 3 o 4 de la tarde creo Y no puedo más Dejo estos dos Pero esto se me lo voy a tomar Porque en serio El chifa da bastante sed Y vamos a pararlo A ver cuánto no salió La cuenta cuánto salió 18.50 Salió 18 soles con 50 Bastante barato para haber comido Tanto Comí Comí muchísimo En realidad comí Un plato fuerte Mi plato de acompañamiento Que es la sopa guantán Aparte pedí una porción De guantán frito Más mi inga cola Y salió solamente 18.50 Así que Tienen que venir Definitivamente a este chifa Gracias Super buena onda Toda la gente aquí Un gran lugar Rica comida Gente amable Y barato Así que Así que Ya sabemos A dónde venir a comer Gracias Cuídate Ya saben Los invito A que comen acá En el chifa Asia Está muy rico No está tan caro Que digamos Y háganle justicia Pues no Porque definitivamente No fue carne de perro Lo que se encontró Gracias por ver este video Después de haber comido tanto Es hora de terminarlo Sin más ¡Chao! Es hora de venir a comer Oools ¡Ahora de scenarios! ¡Buenas視聴is! 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 Gracias.